Cristian Chávez provoca polémica con su look en homenaje a la Virgen de Guadalupe. Con un outfit un poco atrevido, Cristian Chávez vuelve a causar polémica, esta vez por usar una playera con la imagen de la Virgen de Guadalupe. El integrante de RBD compartió una postal en el backstage de uno de los shows de la banda, posando muy coqueto mientras lucía un top negro que llevaba la imagen de la Virgen de Guadalupe en tonos fuertes en el centro, y que complementó con un maquillaje brillante y unos guantes negros. Pero lo que causó indignación en los internautas fue el prominente escote que dejaba al descubierto los hombros y la espalda del artista. En forma de celebración por el Día de la Virgen de Guadalupe, Cristian escribió Y aunque algunos fanáticos elogiaron su vestuario, otros lo tildaron como inapropiado e irrespetuoso. Recordemos que no es la primera vez que el mexicano protagoniza un escándalo de este tipo, pues meses atrás vistió un traje mariachi mexicano de color rosa acompañado de tenis dorados, algo completamente inusual en el mundo de la charrería. ¿Te gustaría seguir viendo las nuevas propuestas de moda de Cristian? Te leemos, dale like y activa las notificaciones para enterarte de las últimas noticias. Gracias. 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 Gracias.